Muy buenas noches. Gracias a las personas que están conectadas en esta actividad, en este jueves de Audio Live de la comunidad de Foro Chats en Telegram. Hoy con una actividad del ciclo cripto, vamos a tener como invitada a Sandra Betancourt, usuario en redes sociales, la pueden conseguir como San Giseth. Tiene más de cuatro años de experiencia en el ecosistema blockchain. Es entusiasta de la tecnología y creadora de contenido en plataformas de web 3. Forma parte del team Hive Creators, donde se desempeña en el área creativa como especialista en branding. Es para nosotros, para Foro Chats, para esta plataforma que conecta a personas que quieren aprender con personas que quieren enseñar. Un verdadero honor contar con San Giseth, con Sandra el día de hoy. Porque sabemos que vamos a aprender bastante sobre este apasionante mundo de la web 3. Y de la mano de ella, también personas que han llegado de sus comunidades o que forman parte del ecosistema en el que habita San Giseth. Y sabemos que va a ser una actividad, por lo tanto, bastante nutritiva para todos nosotros. San Giseth, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Agradecerte por estar acá, por toda la disponibilidad que has tenido para compartir con nosotros la actividad del día de hoy. Y esta audiencia maravillosa que está aquí hoy es toda tuya. Hola, feliz noche. Muchas gracias, Rances, por la invitación y por la presentación. Gracias a todos los que se han conectado. Si veo por acá mucha gente de la comunidad. Gracias a todos por estar. Gracias a Yuli, Yendira, Luby, Sara, Durman, Gabriela, Zuli. Gracias a todos por conectarse esta noche. Estoy viendo comunidad de personas que yo conozco de las plataformas donde me desarrollo. Pero quisiera saber si hay personas que no están en las plataformas de web 3 por acá conectadas. No sé si lo quieren dejar en el chat, como que si estoy o no estoy. Es como para saber qué tanto conoce la audiencia del tema de hoy. Ya están escribiendo. Genial, perfecto. Bueno, hoy les voy a conversar sobre las plataformas de web 3 enfocadas a la economía del creador, especialmente la economía del creador en web 3. Ah, genial. Estoy en high, no estoy, no estoy. Ok, y me gustaría. Genial. Ok, entonces, para dar como una introducción a todo este tema, antes de ingresar a lo que es la web 3, para que sea una comprensión más simple, sería chévere hablar de la historia de la economía del creador o cómo se origina todo esto. O en sí, qué es la economía del creador como tal. Que realmente es el sistema o la base de negocios que está en torno a los creadores, ya sea las plataformas, los mismos creadores de contenidos, los que son blogueros, influencers, los camarógrafos, todos los software que utilizamos para crear contenido, todo lo que influye en la monetización del contenido, o sea, todas estas partes interesadas forman lo que es la economía del creador. Pero este concepto o esta forma de generar beneficio económico antes no existía. Hola, Eddy, bienvenido. Antes no existía la economía del creador como tal. Vamos a dar como un repaso breve por la historia para hasta llegar a la web 3. Esto lo va a llevar hasta el punto de la posguerra, cuando la humanidad se estaba enfocando mucho más en tener una mayor producción y había mucha necesidad de vender. O sea, en el momento después de la guerra se había originalmente la necesidad de producir, pero luego cuando hubo mucha producción masiva, se originó la necesidad de vender. Queremos vender porque tenemos mucha producción. Entonces, los clientes como tal pasaron a ser un centro de la nueva realidad económica y entraron en escenas factores como los especialistas en marketing y los medios de comunicación tradicionales que ya todos conocemos como TV, radio, periódicos y todo eso. Puede ser hombre allá de acá. Rance, disculpa, ¿puedo subir imágenes? ¿Tengo el acceso para eso? Sí, correcto. Tienes acceso para eso. Si te vas a desear compartir por acá, también la pudiste compartir. O la puedes subir por el chat. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces entraron en escena todos estos medios tradicionales en su mayor auge. Y también entró lo que fue la cultura pop. No sé si alguien de por acá vivió esa época de mucha cultura pop, de diseños, la imprenta. También entró la parte multimedia y, por supuesto, la parte cinematográfica. Aquí, el creador como tal, el artista, en su proceso económico, realmente dependía de los productores y de las agencias editoriales. Era lo que vivían los creadores en este momento. Sin embargo, ya se estaba viendo un poquito más el valor de la creatividad. Y ya para el año de 1990, así entramos en la fase de la digitalización. Y ahí fue donde se le dio la introducción a este nuevo término, de la economía creativa. Y así había como que se estaba empezando a abrir el panorama hacia los artistas, los creadores, las personas creativas. Y quizás empezándolos a ver desde otro enfoque. Porque antes, ser creativo no era tan sencillo. Entonces, empezó esta parte de la innovación. Si había más demostración de talento individual. Y empezó la explotación de la propiedad intelectual. Esto lo empezamos a ver así a mediados de los 90. Sin embargo, este auge que hubo en este momento para los creativos, no ofreció como que algo innovador que les permitiera a ellos ser más independientes. Sino que había siempre como que ese filtro que antes se conocía mucho, que era muy difícil que un músico fuera reconocido, si no era muy, muy bueno. O tenía muy buenos productores que le ayudaran a promocionarse en esas plataformas tradicionales que ya les mostré, que eran la radio, la televisión y pues la prensa. Pero luego, ya en el 2008, bueno, ya antes de mostrarles esto, les voy a pasar otra imagen. Les voy a pasar una imagen de las redes sociales tradicionales y cómo fue su evolución en el tiempo. Vemos acá, por ejemplo, que tenemos a YouTube, que ya tiene 17 años, se originó en el 2005, Facebook 2004, que ahora es Meta, Instagram tiene 11 años y bueno, TikTok es el más pequeñito. Estas que les comparto son las redes sociales masivas. No está Twitter porque Twitter se considera como una red social más de nicho. Ok, entonces ya en el 2008 sí empieza esta evolución de la economía creativa a la economía del creador. Se le empieza a dar como que más poder al creador como para que sea independiente. Y se le da la oportunidad que a través de estas diferentes plataformas de que el creador puede ayudar a las industrias, a las empresas en este proceso de convertir los clientes. Porque todo se basa básicamente en eso, en el trasfondo que hay de cómo las empresas han tenido que ideárselas para poder vender sus productos. Y pues esta necesidad de las empresas de convertir a los clientes, de hacerlos más participativos, de llegarles desde otro punto de vista, generándoles nuevas experiencias, hace que esto sea un mayor auge y sobre todo después de esta crisis que hubo en el 2008. Donde muchas personas entonces empezaron a utilizar estas herramientas y pasaron de ser quizás fans, se dieron la oportunidad de probar, quizás alguien que era fotógrafo novato tuvo la oportunidad acá, por ejemplo en Instagram, de crearse un buen perfil y aprender mucho más de eso, incluso dar cursos, ofrecer servicios profesionales y todo ese auge que ya la mayoría acá vimos, que sucedió en estas redes sociales tradicionales. Donde los creadores pues ya tienen este poder de compartir sus actividades de forma más libre. Pero a pesar de esto, de que realmente sí se tiene una oportunidad de ser un creador mucho más libre, de compartir tus pasiones, compartir tus profesiones, compartir el enfoque de tu empresa, sin embargo se han observado en estas redes sociales tradicionales algunas limitaciones. Pero no vamos a quitar el aporte positivo que ha dado la economía del creador, porque como venimos viendo era muy difícil para un artista ser destacado, era muy difícil que su comunicación pudiera llegar a una gran masa de personas y con estas plataformas esto se facilitó. Ellos lo pueden hacer y pues lo siguen haciendo. Es muy amigable el punto de vista de que un artista desde cualquier país puedan verlo en otros países a través de estas plataformas y conocer su arte. Y no solamente eso, sino que están las otras formas que se ha creado para que ellos puedan monetizar, como lo son la publicidad, las propinas, los patrocinios de las marcas y así pues los enlaces de afiliados, que eso lo vemos muchísimo y todas las oportunidades que vemos en este mercado digital. Realmente estas plataformas que nosotros llamamos plataformas de Web2 cuando estamos en la filosofía de Web3 han dado grandes oportunidades a los creadores de contenidos. Pero cuando empezó a llegar la nueva filosofía de Web3, que se originó con la salida del Bitcoin, bueno, no se originó allí, ya eso venía pensándose, ¿no? Pero ahí empezó a cambiar un poco la filosofía. Vamos a ver en el chat cómo vamos. Estamos ubicándonos en cómo fue esta historia, este proceso de los creadores hasta hoy día. Realmente esta primera sección era para enfocar eso, o sea, para tratar de contar un poco la historia, cómo evolucionamos a esta vida, que es muy sencillo, que si eres una persona que eres creadora, puedas monetizar y esas cosas. Sí, todo bien, genial. Gracias, Gabriela. Bueno, y ¿cuántos de acá, por ejemplo, tienen Instagram? Vamos a ver quiénes usan Instagram. Laura dice que ella usa Instagram, Zully, por el chat, tiene su Instagram. Y así, pues, ha sido, Instagram ha sido una plataforma de adopción masiva. Hay muchísimos usuarios, hay millones de usuarios en Instagram. Instagram, incluso, yo, pero casi no lo uso, dice Eddie, genial. Incluso Instagram ha sido tan perfeccionista con todos sus modelos que nuestra experiencia, la que vemos por acá, quizás en Venezuela, no va a ser la misma que vea alguien en otros países, que nuestra cultura sea muy diferente. La experiencia de usar esta plataforma va a cambiar. Son muy expertos en todo esto de los algoritmos. Y Instagram, así como YouTube, ahora TikTok, todos ofrecen y son parte de la economía del creador de Web2. Ellos, y no solamente ellos, sino que esta economía se extiende mucho más allá. Por ejemplo, ¿cuántos acá utilizan Canva? Yo, yo, sí. Canva. Canva, aunque no es un Instagram ni es un TikTok ni YouTube, forma parte de la economía del creador porque es una plataforma que se beneficia básicamente por los creadores. Genial, gracias por la encuesta. Y bien, así como Canva, hay una cantidad gigante de plataformas que son parte de esta economía de Web2. Uno de los grandes desafíos de la economía de Web2 o una de las críticas que pudiera tener es sobre la promesa. Por ejemplo, en el caso de YouTube, quizás las personas empiezan un canal porque tienen la promesa o en sus mentes o la cultura de la plataforma de que pudieran llegar a monetizar ese canal. Que no voy a decir que es imposible. Una amiga lo está haciendo y su canal tiene apenas tres meses. Pero es bastante complejo y sí requiere como que un proceso de aprendizaje, aplicar muchas herramientas, invertir y todo un proceso nuevo. Pero esto no es lo único. Ahora vamos a volver un poco a todo el contexto de la historia de que conocimos un poco más de lo que consiste el ecosistema de la economía del creador. Ahí entran las redes sociales, entran estas plataformas como Canva, por ejemplo Filmora, Adolf. Adolf es vive de los creativos. Los que pagamos licencias sabemos cuántas plataformas más o menos viven del trabajo creativo. Y están aquí los coach, los especialistas en branding, en marketing. Todas estas personas que nos dedicamos al sector creativo y que somos parte de la economía de Web2. Esto incluye hasta el coach o el director de Rihanna. Desde un creador muy pequeño, puede ser un fotógrafo fan, hasta alguien que esté en el top de los creadores, que generalmente son músicos o estrellas deportivas, que ellos pasan a otro nivel de creador cuando ya se hacen independientes de estas plataformas. Que ellos no monetizan directamente la plataforma, sino ya desde su propia marca como tal. Son unos magnates en el área creativa, se consideran así. Pero ahora volviendo a la historia, cuando surgió todo este auge del Bitcoin, las criptomonedas, a partir del 2009, también empezó a surgir un cambio de filosofía. Un cambio de filosofía enfocado hacia la descentralización. Donde un grupo de personas, o una corriente, un movimiento filosófico, empezó a hacer como que ruido y a decir, ¡Ey! Pero quizás hay otras alternativas diferentes a lo que nos está mostrando este mercado actual. Y fue donde se empezaron a crear plataformas con filosofía de Web3, basadas en la descentralización. Bueno, sí, en el caso mío, pues no trato de opacar lo que estas plataformas han logrado en la vida de los creadores, sino que, bueno, son un eslabón de la evolución y del avance tecnológico. Entonces, se empezó a realizar todo esto, este cambio de mentalidad, enfocado a 100% propiedad de los datos. Por ejemplo, es una de las cosas que nos gusta destacar en el mercado de Web3, es que el usuario pueda ser dueño de sus datos. O sea, qué dolor para un creativo que tenga millones de usuarios y esté monetizando por ello, y que de repente le cierren su canal, que ni siquiera pueda descargar sus videos, cosas así, pues pierdes ya tu data, tu información, pierdes tu comunidad. Este tipo de situaciones, el baneo, la censura, son algunas de las características de la Web2 que le han dado mucho auge a Web3. Frecuentemente nosotros en Twitter lo vemos, vemos cuando los creativos dicen, oh, me cerraron mi canal, chicos. O sea, vemos su preocupación ante lo que les está sucediendo. Lo vimos incluso, por ejemplo, con Donald Trump cuando fue censurado de Twitter. Entonces, estas son necesidades que hacen que la humanidad diga, oye, pero ¿es de verdad normal que censure a todo el mundo que esté en contra de la opinión del grupo mayoritario? No es mejor que todo el mundo opine y que cada quien tome su decisión según lo que está viendo. Entonces, esto le ha dado auge a estas plataformas de Web3. Por ejemplo, en el caso de Hive, donde hago video y muchos que están acá también, tengo amigos, por ejemplo, de Irlanda, que su blog personal está allí. Y ahí pueden hablar sin censura y de forma más libre, incluso sobre los conflictos o los desafíos de su país. Esto es como que el inicio de esta filosofía y lo que lo sustenta. La descentralización de la data, 100% propiedad de la data para los usuarios y que el creador sea el propio dueño de sus datos, de su marca y de su trabajo. Yo no sé cuántos acá han pagado alguna vez un anuncio publicitario en Meta. Pero cuando nosotros hacemos esta acción, estamos, o sea, la plataforma realiza esta acción para, bueno, es su forma de monetizar, obviamente, ¿no? Cuando le pagan el anuncio. Pero esto sucede gracias a que generalmente estas plataformas toman los datos de los usuarios, o sea, de todos nosotros, toman nuestros datos, el algoritmo los caracteriza, los organiza, pues viene una empresa o un ente interesado y dice, quiero que esta información llegue a tal tipo de personas, personas interesadas en Web3, personas interesadas en educación digital, personas interesadas en criptomonedas, que estén en Cuba, que estén en Venezuela, que estén en México. Y de esta forma es que estas plataformas de Web2, en su mayoría, trabajan. Trabajan con este tipo de algoritmos, utilizando los datos de los usuarios para su propio beneficio. Cuando el usuario no recibe generalmente ningún pago. Algunos de los que dijeron que utilizaban Instagram, ¿reciben algún pago por las acciones de Instagram o algo así? Sí. No, 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 no. Sí, este tipo de situaciones es lo que hace que la Web3 se estén construyendo muchísimas plataformas, porque hay muchísimas, tratando de buscar una alternativa, ya identificando todos estos factores que sí son desafiantes para los creadores. Ok, vamos bien hasta ahora por lo que veo. Aunque sea nos ubicamos y contextualizamos. Ahora, entrando a todo lo que es Web3, esto podría decirse que es una filosofía. Yo lo veo como una filosofía porque las plataformas que en este momento se están construyendo con esta filosofía, la mayoría todavía tienen muchísimos desafíos y no están 100% aptas para como que sea una adopción masiva. Sin embargo, hemos notado muchísimas plataformas, por ejemplo, OpenSea, que es de Styrium, donde los artistas pueden subir sus artes en NFT y monetizarlos. Hemos visto como muchas personas han llegado por allá, incluyendo marcas, marcas grandes e importantes. Ok, Web2 y Web3. Ok, estas plataformas que yo digo Web2 son como las que compartí recientemente, donde a nivel digital, a nivel digital, se caracterizaron porque estas plataformas dieron la oportunidad a los usuarios de que pudieran interactuar más, subir contenido y tener otro tipo de contacto digital que no se tenía en la Web1. No sé si alguien recuerda esos blogs súper viejos que cuando muchos podías comentar era muy difícil. La Web2 es esta nueva web donde la mayoría, el que quiera, puede crear contenido, puede interactuar. Hay otro tipo de facilidades para la comunicación y el intercambio de información de forma digital. Es lo que estamos viendo ahora, YouTube, Facebook, bueno, Mera, Instagram, Twitch, todo esto que estamos viendo ahora es Web2. Y cuando hablamos de Web3 o plataformas que están construyendo filosofía Web3, son plataformas basadas en blockchain, porque la base fundamental es la descentralización. Esa es así como que la diferencia básica de todo esto. Entonces, como les decía, la Web3 viene con un conjunto de desafíos, porque obvio que los tiene, para los creadores. Sin embargo, hay un gran conjunto de oportunidades. Hemos visto muchísimos creativos y artistas. De hecho, he tenido la oportunidad de entrevistar y me han dicho que guau, o sea, los artistas, que es demasiado genial tener su arte allí y al día siguiente despertar y tener no sé cuántas artes vendidas a cualquier sitio del mundo sin necesidad de tener ese arte en una galería física, por ejemplo. Esta es una de esas oportunidades. Desde mi experiencia personal, ya tengo años siendo creadora en Web3 y cada vez, por supuesto que la comprendo mucho más y cada vez los desafíos se tratan de que sean más pequeños para esta adopción masiva. Uno de los grandes beneficios de ingresar a estas nuevas plataformas es que puedes crecer junto a la tecnología, puedes ser parte del modelo económico, como les acabo de mencionar de Web2. En Web3 puedes ser parte de este nuevo modelo económico, es decir, tener una empresa que asocie, que oriente, que ofrezca un servicio tecnológico, que desarrolle una aplicación, ser creador o ofrecer una facilidad con producto o servicio con esta filosofía de Web3. Ha sido tan impactante todo el movimiento y todo lo que se ha estado viendo que incluso Mera, antes Facebook e Instagram, ellos han considerado incluir dentro de su sistema tecnologías como la de los NFT o los NFT, que son esta tecnología que le permite al artista subir una imagen, un GIF, un video y tokenizarlo para luego poder monetizarlo. Yo creo que a veces he dicho terminologías que quizás usuarios que no están de lleno en la onda cripto y blockchain pueden generarle ruidos y dudas. Dejen las dudas por acá y pues las voy a ir respondiendo. Y ya como para cerrar, porque no quiero extenderme tanto, voy a hacer entonces el review de todo lo que hemos conversado, de lo que yo he hablado realmente. Les hablé desde cómo era esa relación con el cliente luego de la posguerra que empezó la necesidad de comunicar de forma diferente hacia el consumidor. Les hablé de la cultura POC y cómo empezó esa primera oportunidad hacia los creativos, hacia verlos diferentes, como alguien que puede vivir de su trabajo creativo. Hasta que llegamos a todo lo que es las plataformas de desarrollo webtox, a partir del auge, el gran auge que tuvieron en el 2008 luego de esta crisis, hasta llegar a un paradigma o un cambio, una nueva filosofía que dice, oye, pienso que podemos crear una economía donde se pueda hacer un poco más descentralizado el beneficio económico que se genera en las plataformas. Porque, por ejemplo, Instagram, bueno, lo que hacen con sus acciones o lo que generan vendiendo anuncios, no pasa nada con eso. A mí no me pagan por utilizar mis datos para toda la publicidad que a mí me aparece, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Son parte de la nueva filosofía de Web3. Y es de lo que se está trabajando e impulsando actualmente. Esto no solamente se aplica a los creadores de contenido artístico, sino de muchas áreas. En este sistema se están desarrollando finanzas descentralizadas, juegos, esta economía para creadores de arte digital, incluyendo lo que es música, arte así normal, como las imágenes que uno puede imprimir, los GIFs, y pues de todo un poco. Un ejemplo de esto que yo pudiera darles a los que no están en esta onda es el caso de la blockchain Hive, que es una blockchain donde yo estoy más activa y de hecho trabajo por allí. En Hive hay un ecosistema gigante, es súper amplio, de aplicaciones, de proyectos, de ahí se está desarrollando una economía de Web3, porque se desarrolla economía todos los días. Y también están los creativos, los creadores de contenido. Hay juegos, hay juegos NFT, hay muchísimos de distintas categorías, hay plataformas de NFT o NFT para artistas, hay plataformas como 3Speak, quizás lo puede escribir por acá, 3Speak.tv, que uno de sus enfoques es justamente este, la descentralización y darle la oportunidad al creador de que sea el dueño de sus datas y sus comunidades. De hecho, pronto ellos van a hacer una actualización con otra plataforma de capa 2 en Hive para que esto sea mucho más efectivo, que realmente se pueda descentralizar almacenamiento de contenido multimedia, no solamente texto, sino multimedia, imágenes, videos, música, todo esto. En Hive también hay plataformas de finanzas descentralizadas, que son una propuesta diferente a los bancos tradicionales que conocemos. Entonces, en la web 3 se está haciendo una propuesta de desarrollos tecnológicos que muchos ya funcionan y muchos están en esa visión de llegar a ser lo que esperan con la filosofía. Van desarrollándose en pro de alcanzar una meta o un objetivo que los permite encajar en este nuevo contexto económico que les digo que es uno de los grandes desafíos, lograr desarrollar un sistema económico que sea tan beneficioso para las plataformas como para los creativos o todo el ecosistema que se logre desarrollar en la economía del creador y que pueda ser una alternativa más atractiva que la que existe actualmente. Este es uno de los grandes desafíos y por acá lo que les decía de Hive, pronto vamos a hacer un evento sobre eso. Así que estén atentos por allá en mis redes que se los voy a compartir. Voy a estar muy buenos sobre los desafíos de lo que implica todas estas plataformas de Web3, no solamente en Hive sino de otras blockchain también. Ok. Kawai está dando contratos por hacer videos, pero no sé si ahí te promete la propiedad intelectual. Bueno, sí, en este caso ya tendrían que como que leerse todo al detalle para ver realmente hasta qué punto ustedes son dueños de ese video o si de una ya le están vendiendo a Kawai. Ah, aquí lo está aclarando Durman. Lo que entiendo es que Kawai cierra al creador, pierde su trabajo. Ok, entonces quizás ese contrato es para ceder la propiedad de eso y pues ya no es tuyo sino que es la plataforma. Ok. Mi usuario en todas las redes sociales es Samviset. Así. Así. Bueno, chicos, esto era el breve resumen, el breve bosquejo que les quería dar de Web3 porque no quiero entrar en tanto tecnicismo que pueda confundir, sino más que todo hablar de el valor que esto puede aportar y uno de los grandes valores que a mí me ha gustado muchísimo es es la opción a opinar, a conversar, a que no te silencien porque en Hive aunque quizás en diferentes plataformas te puedan silenciar, por ejemplo, siempre en la blockchain vas a conseguir tu data, lo que escribiste, lo que opinaste y eso no sucede en las otras redes y pienso que ese es uno de los valores, bueno, para mí un valor muy fundamental y que el usuario, como están hablando acá los chicos, puedan ser pues los dueños de su data, de lo que ellos valen como tal. Ok. Estoy por acá para las dudas, Rances, hasta aquí era este breve abreboca que les quería dar hoy sobre la economía de creador en Web3, es una economía que está en auge, se está desarrollando, ya se hacen millones de dólares, billones de dólares en esta economía de Web3 y la mayoría pues están enfocadas a a que se logre desarrollar plataformas que sean eficientes, efectivas y atractivas, aún más que las que tenemos en Web2. Uno de los grandes desafíos pues es esto, que también lo vemos en esta charla de hoy, es el conocimiento de la mayoría de la sociedad sobre la filosofía de Web3 y sobre el valor de la data, la propiedad de los datos, no todo el mundo reflexiona sobre estas cosas y pues es algo normal y es uno de los trabajos que hacemos continuamente, pues nosotros, por ejemplo, en mi caso continuamente trabajo sobre esto, muchos chicos que están conectados acá también, cada quien lo hace desde su nicho, nosotros lo hacemos desde Hype la mayoría, pero nos enfocamos en educar sobre esto y es grandioso porque muchas personas incluso ingresan al ecosistema Web3 a través de Hype pero luego ya toman otras vías o expanden su experiencia en Web3 con Hype y otras plataformas más. pues gracias, gracias Ricardo, gracias a Enrique, gracias Gabriela, gracias a todos los que se conectaron a escucharme este rato por acá. gracias Sandra, de verdad, siempre es un placer y es bastante, nos alimenta, nos alimenta siempre este tipo de temas, tu experiencia a lo largo de lo que es la creación en la Web3, de hecho, me llamó la atención en tu perfil, uno de tus perfiles que dice creando en la Web3 porque forma parte de ese impulso que se necesita para la adopción y era algo que me preguntaba San, una chica en estos días que le estaba explicando un poco sobre este tema y me decía, me preguntaba pero ¿de dónde sale? o sea, ¿cómo es que existe un incentivo? ¿de dónde sale eso? ¿cómo es que la persona obtiene? ¿quién lo paga? y a veces uno no puede ver sencillo pero no es tan sencillo explicarlo ¿qué le diría esto a una persona que estaría que está iniciándose en este mundo y que todavía no comprende todo este tema del incentivo del aporte del valor a la red de todos estos temas que son tan apasionantes? Sí, eso es como que el onboarding o sea, que el usuario pueda comprenderlo todo porque ¿qué pasa aquí, Rance? aquí la curva de aprendizaje es bastante compleja yo no puedo mentir y decir que es fácil hay personas que lo hacen pero no puedo mentir a un usuario y decirle es sencillo que ingreses y aprendas todo de un día para otro no, tienes un proceso una curva de aprendizaje si no sabes nada de blockchain por ejemplo vas a tener una curva de aprendizaje pero tienes que aprender de wallet de seguridad de tus llaves y por supuesto si no eres creador de contenido tienes otras cosas más que agregar que saber crear contenido y todo lo que implica las normativas de un creador pornoplagio y un montón de cosas que son necesarias en esta industria pero desde ese punto de vista cuando hacen la pregunta en el caso de Hive ¿de dónde viene ese incentivo que recibe el creador? es que el Hive Hive en cero como tal la blockchain su capa base está basada en un sistema de redes sociales donde parte bueno no sé si acá conocen quizás cómo se generan los bloques en Bitcoin acá cuando se genera nuevo bloque en Hive se genera nuevo Hive y parte de esos Hive paga una piscina de recompensas que luego se distribuye entre todas las publicaciones de los creadores que se encuentran activas este es en el caso de Hive y bueno según lo que la persona haya logrado el incentivo que haya captado su publicación va a recibir pues ese porcentaje de la piscina de recompensas y estos bloques para que se generen nuevos Hive son los bloques de información que llevan las mismas publicaciones y los creativos todas las transacciones que se hacen de las diferentes aplicaciones que hay en Hive y bueno es así como Ethereum Bitcoin pues se genera nuevos bloques y se van almacenando en la cadena y cuando esto sucede se miran nuevos Hive van a la piscina y se distribuyen básicamente así funciona y es parte de esta nueva economía descentralizada así le digo yo es una economía descentralizada porque es un sistema donde todo el que está construyendo tiene la oportunidad de recibir un incentivo no es que lo vas a recibir obligatoriamente pero tienes la oportunidad de recibirlo excelente gracias Sam ya me lo dijiste de una manera resumida lo que le puedo responder a las personas cuando me pregunten eso porque la verdad es que casi que comienzo bueno era una tarde en la antigua Grecia para poder llegar hasta el punto de donde sale el incentivo no no es como tú lo dices no es fácil tienes que comenzar a sumergirte y bueno y sumergirte desde la orillita primero mojándote los pies entendiendo como tú dices de planes de blogs sí es bastante pero algo que ayuda mucho bueno al menos a mí me ayuda mucho es el hecho de contar un poquito de historia porque hace que la gente se contextualice por ejemplo una oportunidad hablé de la historia del dinero y cuando hablé de blockchain me fue una historia que usaban unos indígenas antes utilizaban unas piedras como monedas eso está por ahí en google no lo estoy inventando y pues esas piedras eran como que bueno tú tenías la validación de que esa piedra la tiene rancés por ejemplo toda la aldea sabía que la piedra estaba en tus manos algo así sucede por acá en blockchain trato de creo que la mayoría lo hace cuando las personas van a aprender un concepto nuevo que es muy complejo le venimos con algo familiar para que pueda comprender un poco lo nuevo correcto correcto me funcionó mucho explicarle la blockchain como las líneas de tiempo de los vengadores y allí entendió lo de lo que era la bifurcación de una cadena de bloques excelente esa es una muy muy buena opción ay bueno chicos mira por acá se conectó mucho la comunidad de Hyde dice Eddy la misma comunidad que decide hasta dónde van los nuevos Hyde y los HBD exacto también tenemos un fondo descentralizado en Hyde y que la comunidad vota hacia dónde van esos fondos aquí estaremos ok y para los que se preguntan si el incentivo es real si lo es ah por supuesto sí sí esto del incentivo es una de las cosas que genera como que mayor duda porque no nada más recibes incentivos si eres un creador de bloggers como la mayoría de acá somos sino que pues en el caso de Hyde también tienes las plataformas de NFT que si eres artista puedes mintear un arte allí y tienes la oportunidad de comercializarlo o sea están esos marketplaces de mercado allí abierto y bueno ya que entramos en el caso de Hyde también están los weakness que son muy importantes para nuestra blockchain por acá tenemos a un weakness hispano que es Eri Espino él es líder del weakness Aliento y estas son cosas sumamente importantes en lo que es el consenso de las plataformas blockchain que están basadas en la descentralización obviamente que el sistema económico se ha liderado manejado por la comunidad y que pues la mayoría puedan participar del incentivo económico esto que dice disculpa esto que dice John es un momento importante a medida que que la mayoría de los usuarios puedan considerar de valor las plataformas no solamente como Hyde sino todas otras que hay por allí a medida que los usuarios la sociedad común le dé más valor a estas opciones obviamente el valor económico el incentivo podría ser mucho mayor que vaya a tener en un futuro gracias enrique esto no lo aclaré el witness en Hyde es como un minero en Bitcoin en la red de Bitcoin por aquí tenemos personas que han querido iniciar en todo este mundo de la web 3 este mundo de Hyde no sé si se anima a hacer alguna pregunta porque siempre me pregunta a veces hace esa pregunta a la que yo no le tengo respuesta y le dije mira a ver este jueves va a estar acá San Giselle cae la pregunta todas esas cosas que yo no le puedo responder preguntas a ella por favor no sé si Morelia Morelia 65 que nos está escuchando tenga alguna duda de esas preguntas que siempre me hace y que yo no le puedo responder Morelia está por allí bueno Morelia puedes preguntar con confianza que si no me la sé pues aquí hay varias personas en el chat que saben más que yo de Hyde en este caso bueno yo sí quiero iniciar Hyde pero no sé cómo ok perfecto y te gusta la creación de contenido o cuál es tu enfoque dentro de Hyde me encanta la creación de contenido tengo muchísimas fotografías tengo muchísimos videos de naturaleza de educación ambiental de animales plantas flores o sea tengo mucho contenido ambiental ok comprendo bueno sí en Hyde una de las oportunidades para los creativos es el blog y en conjunto con esta cantidad de creativos que llegan con el blog también hay un conjunto grande de comunidades que donde estos creativos pueden compartir su contenido y lo importante de por ejemplo crearse un perfil en Hyde que mucha gente lo ha hecho es que aseguren como que un perfil en la web 3 o sea aseguran muchas personas entran a asegurar su nombre de usuario aunque parezca extraño y listo como que bueno aseguré mi nombre de usuario una blockchain de web 3 que sé que lo voy a tener allí y una de las del valor pues de Hyde aparte del incentivo es que tu contenido quizás tu educación ambiental o lo que quieras comunicar con tu comunidad pues va a estar allí con el pasar del tiempo y esta es una parte sumamente importante de la blockchain si tú estás empezando con este enfoque yo te puedo recomendar que ingreses a una comunidad que se llama Liento ellos generalmente tienen muchas guías personas que pueden orientarte y responderte dudas puntuales sobre tu proceso de integración a la blockchain porque como le decía Rances hay una curva de aprendizaje un poquito grande ok gracias chévere mira por aquí quizás te puedan pasar un enlace de alguna de esa comunidad que te digo Aliento o quizás se la puedo pasar a Rances y que Rances te la envíe a ti porque no sé si puedes dar acá los enlaces para que tú luego ubiques esa comunidad y pueda charlar con ellos también aquí en Telegram que es más sencillo quizás está Hype Español por allí tú entras y hay mucha gente que ya son muchos usuarios de Hype que ellos mismos se están apoyando y se llevan a quedar las dudas y bueno hacen que el proceso también de ingreso para el nuevo usuario sea más sencillo excelente estoy tomando nota ok perfecto ahí lo compartió Enrique ese es el usuario de Telegram de la comunidad de Hype Español sí así como dice yo pasado mañana hay un Twitter Space donde se va a conversar van a conversar muchísimas personas que saben mucho de esta área sobre estos desafíos de las plataformas de Web3 que es importante por eso yo cuando les hablé hoy hice un busquejo grande desde donde venimos y el enfoque que tenemos para hacer pues que las personas puedan contextualizar el momento de la historia en el que estamos y el por qué porque surge toda la nueva propuesta de las redes sociales de Web3 maravilloso gracias Morelia por formar parte de esta comunidad y ser una de esas personas ávidas siempre de aprender bueno y a San Gise por ser una de las personas que nos enseña San tú estás ahorita con perfiles de administrador Enrique todavía también mantiene perfiles de administrador porque fui invitado recientemente lo estoy notando ustedes pueden compartir los enlaces me disculpa alguno de los presentes si intentaron compartir enlaces pero bueno el bot el bot es implacable enlace que llega de alguien que no sea administrador enlace que elimina así que nos disculpan pero bueno es una manera de mantener a los otros box a raya también ok perfecto Enrique está compartiendo por allí algunos enlaces por ejemplo el usuario de Telenan con este usuario ya puede llegar Morelia a conseguir la otra información excelente bueno si alguien tiene alguna otra duda algún comentario algún aporte que realizar bienvenidos nos dice por acá Enrique pronto estará disponible un sitio web con toda la información para iniciar en la web 3 maravilloso bienvenidos a la matrix el amigo John Snow dijo que llegó tarde dijo que llegó tarde pero John tranquilo que si tú quieres disfrutar completamente este audio live de nuestra amiga San Giseth mantente en la comunidad y aquellas personas que llegaron invitadas y no forman parte todavía de la comunidad tan sencillo como unirse al grupo y mantenerse por allí al pendiente que todos estos audios los estaremos procesando y publicando en formato podcast para que todos puedan disfrutar aquellas personas que no pudieron conectarse en vivo genial genial bueno chévere muchas gracias a todos los que se conectaron gracias Rance por la oportunidad de conversar acá en la comunidad de Forochats y pues gracias a toda la comunidad de de Hyde que está por acá hoy compartiendo con nosotros bueno y bienvenidos bienvenidos a todos ustedes Forochats es su casa también registrarse en